Hola a mi gente, el día de hoy estamos elaborando un pan de maíz, de maíz crudo, no sale de ningún proceso, se muele solamente y esté bien fino el molino y se hace el pan, vamos a hacer todas las etapas de la horneada, aquí estamos en la etapa de elaboración, a partir de esta harina, ya tienen todos los ingredientes, queso, cuajada, todos los ingredientes para los panos que se realizan en rellenos de cuajada, cuajada, cuajada de acá de la región, ahí estamos en elaboración, este es el resultado, continuamos y seguimos ahorita con la elaboración del pan. Hola mi gente, miren, estamos precalentando el horno con madera, madera de acá de esta, para el horneado del pan, que estamos haciendo el día de hoy, estamos precalentando ahí, continuamos con la elaboración, para hornear el pan. Bueno, vamos a empezar a cargar el horno de pan, yo soy el hornero, el hornero elegido, aquí, mi hermano, ahí vamos a acomodar unas, una forma que nos quepa la mayor cantidad de latas, vamos a hacer el pan de maíz, en otras partes dicen almohado, bueno, aquí estamos en eso, mira, ahí estamos haciendo, mira, ya acomodamos la mayoría de los panes, acá en el horno, acá ahí están, están horneando, ahí vamos con la, con la horneada del pan, Bueno, mi gente, miren, aquí ya estamos, ya está dorando un poquito, todavía le falta, pero, 10 minutos y, empezamos acá la primera tanda, del pan de maíz, es como se escucha el ruido, el sonido, como se está quedando, esto es para acá, esto es para acá, esto es para acá, y la otra cruda también, y la otra cruda también, es como nos quedó el pan, es una delicia, se salió el queso, el pan, de las almohadas, este es el resultado, de la elaboración del pan de maíz, lleno de cuajada, viene otra tanda, y ya está acá, se salió, se ve que es buen color, buena textura, seguimos con la sacada del pan, ahí vamos, vamos a completar con, con trigo, las latas viejas, de las agapaderas, las ollas, las utilizamos para latas, y siguen saliendo, y siguen saliendo, siguen saliendo, y nos tocó acá, porque yo así llené, al otro lugar, vamos a mandar, una tanda de trigo, este es más rápido, esto es trigo, 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 bueno mi gente, este es el resultado, de la elaboración, de horneado, del pan de maíz, desde el Guavi, Cundinamarca, es una tradición, que se hace en toda, la mayoría de las cajas, de por acá, para el gasto de la semana, aquí no se compra pan, sino se elabora, y se degusta, y para el diario, para el desayuno, para consumir, no se olviden, suscribirse al canal, darle like, activar la campanita, para que YouTube, les avise cada vez, que suba un video, hasta pronto,